Desde muy temprano y muy bien acompañada por su madre Llega esta simpática joven Que promete sorprender con un talento muy especial Hola ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre artístico es Fabiola Harper ¿Y tu nombre es verdadero? Fabiola Rodríguez No sé cuál es la diferencia, pero bueno Harper significa arpista Ah, tú tocas el arpa entonces Sí, yo soy enamorada del arpa ¿Eso que está ahí? ¿No estás por ahí que tu vida, este tipo de afectivo, ha sido muy en compañía de tu mamá? Sí, mi madre es todo para mí Sí, ¿ah? Sí Ha sido en la zona de un centro, pero en todo ¿Y qué pasó con los hombres de la casa? Mi mamá lo falleció en un accidente y la familia se separó Muy bien en el escenario, ¿vas a tocar para él? Sí Sí Voy a interpretar una música de Santana que se llama Oye Cómo Va Oye Cómo Va Ahí está, dos minutos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estudié en el conservatorio pero arpa clásica, pero no seguí porque el arpa clásica es un instrumento muy costoso, entonces por lo mismo estoy aquí para que la gente me conozca y me dé el trabajo y así voy a pagar un arpa de 15 millones. Yo quiero valorar en ti tu juventud, tu manejo de este instrumento que es tan particular, que es tan raro. Realmente te felicito, Fabiola, y ojalá que nosotros seamos un puente para que puedas desarrollar este arte tan especial que tienes. Siempre es agradable ver algún tipo de conexión con nosotros, ¿ya? No seas tan egoísta con su mirada, que tiene una mirada muy bonita. Y yo te digo inmediatamente que sí. ¿Qué bordo? Estás bien así. Me mataste con lo que dijiste, que querías buscarte un arpa. No tengo plata, pero sí que... ¡Sí! ¡Sí! Fabiola consiguió sortear satisfactoriamente la evaluación del jurado. Conozcamos al próximo valiente en subir al escenario.